Muy bien, vamos a conversar ahora con Santiago Arroncabrero. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Hola, Renato. Bien, bien. Me gusta verte. Qué gano verte en corbata, la verdad. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que nos vimos, no sé si tú lo recuerdas, en el centro de Lima, con un amigo en común, Fernando Velázquez, el perro, y tú trabajabas con un vestido como yo en la Defensoría. Eso tiene que ver si hace 20 años. Poco menos, pero sí, por ahí. ¿Trabajas en la Defensoría? ¿Qué si es en la Defensoría del Pueblo? Escribía los discursos del Defensor del Pueblo y ayudaba con la redacción de documentos, porque todos escribían en abogado, necesitaban que supiese escribir en español, y entonces yo hacía esa asesoría de redacción. Y de hecho, le saqué un par de novelas. Tengo un personaje que es un fiscal, el que he estado pensando mucho ante nuestros fiscales y jueces de estos días, que está muy inspirado en todo lo que aprendí trabajando en el Estado. Félix Chacaltana, digamos, el personaje de Abril Rojo, que luego lo retomas en la pena máxima, ¿surge, digamos, de esos primeros trabajos tuyos que tenían que ver con el Estado? Surge de mi época trabajando en la Defensoría, de ver cómo era el Estado, porque además la Defensoría trabajaba con muchas instituciones del Estado, o sea, que yo conocía policías, gente de ministerios, militares, ¿no? Y esa experiencia me permitió hacer un personaje muy extremo, muy delirante, muy ridículo, pero que se quedó muy corto respecto de la realidad. Este viernes vas a presentar una novela que nunca ha aparecido en el Perú, aunque sí ha tenido ediciones en España. Crecer es un oficio triste. Sí, es un libro de cuentos que en realidad fue mi primer libro de cuentos y que tuvo un contrato draconiano que acaba de vencer 15 años después y recién podemos traerlo a Perú, aunque es curiosamente el único que yo escribí todavía viviendo en el Perú, porque estos cuentos los escribí cuando estaba usando una corbata y trabajando en la Defensoría. Claro, y además porque tiene que ver con los años en los que efectivamente crecer era un oficio triste y también... Y brutal. Y claro, y brutal, y que tenía que ver con el miedo, con ese mundo que nos tocó ver desde muy chicos. Habla de ser niño y adolescente en la Lima de los 80 y de los 90 y que todo el mundo esté explotando a tu alrededor mientras tú tratas de conseguir chicas, ir a una fiesta y tener una vida normal. Pero también habla de la adolescencia, y del descubrimiento del miedo, de la pasión, de la decepción, de la tristeza. Es un libro muy personal. Ahora, si crecer es un oficio triste, ¿envejecer es un oficio más divertido? No, porque te duelen cosas, se te pone peor, pero es emocionalmente más estable. Yo creo que las emociones que tienes en la adolescencia ya no las repites nunca, porque todo viene por primera vez. El amor es el primero, el sexo es el primero, la música, lo que lees, se impacta por primera vez. Vivimos, yo creo, tratando de recuperar esas emociones primeras que no tendremos porque nunca serán primeras. ¿Tú te fuiste del Perú para radicar fuera cuándo? Ya tenía 25 años, en el 2000. O sea, todavía no pasan más años fuera del Perú que dentro del Perú. Crecí en México, así que si sumamos las dos cosas es posible que estén mis números, pero vengo muchísimo a Perú, está toda mi familia, está la mitad de mi vida en el Perú, tengo mucho trabajo en el Perú y ahora traigo a mis hijos a Perú para que sepan de dónde vienen y se lo pasan en grande, les encanta venir a Perú. Ahora, Crecer es un oficio triste es uno de esos libros tuyos que se inscribe en lo que tú en su momento has denominado una literatura sobre el miedo. El miedo es como el gran motor de muchos de tus libros, no sé si el único, pero junto con el miedo también está el humor. Sí, hay mucho humor negro. Bueno, no creo que sean dos cosas separadas, yo creo que los peruanos siempre tuvimos muchos latinoamericanos un gran humor negro para defendernos de la realidad, para reírnos de las cosas que no podíamos cambiar, por lo menos para decir no nos vamos a dejar derrotar, no somos tontos, nos damos cuenta y nos vamos a reír como una pequeña venganza. y tienen miedos por un lado sociales, hay muchos cuentos que juegan con el suspenso social, como todo lo que iba haciendo después. También hay fantasmas y vampiros como metáforas de los miedos que van teniendo los personajes. ¿No te pasó cuando te mudaste a España que el humor peruano, digamos, que tiene unas particularidades tan puntuales, de pronto no se entendía allá? Sí se entendía y era atroz, era impresentable, era un humor tan negro que a nadie le parecía divertido. Pero acá no nos damos cuenta que el humor peruano tiene una enorme carga despectiva, nos reímos humillando al otro, nos reímos del defecto de los demás. Cuando los países se van haciendo más ricos, el humor se va volviendo más políticamente correcto. En España tenía Almodóvar, tenía Berlanga, tenía también grandes maestros del humor negro y ácido y agresivo. En los 90 yo recuerdo una película como Herba con Santiago Segura que tenía chistes de pederastas. Ya no se hacen chistes de pederastas. El humor se ha vuelto más controlado. Pero justamente cuando va mal es que el humor es una herramienta de defensa ante la realidad. Necesitas reírte de las cosas para no volverte loco. Yo siempre he creído, aunque no sé si sea una tesis verificable, pero que los peruanos nos va mejor como sociedad cuando nos va mal. Es decir, como que nos volvemos más solidarios en la crisis que en la prosperidad. La prosperidad económica nos cae mal porque nos volvemos, no sé, más consumistas, más egoístas, más disociados. ¿Tú también lo sientes así o no? Yo creo que somos, digamos, somos solidarios en términos familiares. Yo creo que hay dos libros en esta feria del libro que estoy disfrutando un montón, muy interesantes. Uno de Alberto Vergara que se llama Ciudadanos en República sobre la falta de instituciones y cómo todo se vuelve personal. El sueño republicano utópico, casi casi. Otro, que para mí es el más jugoso de esta feria que es el de Marcos y Fuentes H&H. También estuvo por aquí, Marco, conversando de ese libro. Que habla de cómo esta, de una familia en la que todo lo hace la familia. No creen en los políticos, no creen ellos mismos en los ministerios y todo terminan controlándolo familiarmente porque confiamos muy poco en lo común. Entonces confiamos en los primos, en los tíos, ¿no? Los corruptos se llaman hermanitos. Sí. Hay algo de parentela. Sí, algo de mafia y de familiaridad y de complicidad. Ahora, estás presentando este libro el viernes y el sábado. Presentas el material de los sueños que es una recopilación de artículos, de crónicas, donde los personajes pueden ser desde, no sé, desde David Bowie, pero también tu experiencia en el Circo del Sol. Sí, es un libro totalmente distinto, de hecho, que por casualidad sale aquí también, ahora, y que son mis reportajes sobre cine y espectáculo que he ido haciendo en el diario El País y en Vanity Fair, en España. Y son historias sobre los artistas que admiro. Fui a ver el rodaje de una película de zombies de Jaume Balagueró, fui a bailar con el Circo del Sol, estuve con Isabel Conchet y Javier Cámara cuando vieron por primera vez una de sus películas y traté de buscar en todos los casos, que es algo que me fascina como artista, qué es lo que los grandes artistas ponen de su propia vida en la pantalla o en el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es el material con el que nos hacen soñar, que solamente lo pueden sacar de sus propios sueños, de sus propias emociones, de sus propias experiencias. que los contadores de historias tienen que pagar ciertos precios, ¿no? Digamos, vivir ciertos sacrificios. En el caso de los creadores, ¿también te ha pasado a ti como creador de historias? Bueno, en el caso de este libro, fue muy duro bailar con el Circo del Sol. Es verdad que cuando tu hija no te hace caso, tú la amenazas con que te vas a poner a bailar en la salsa frente a sus amigas. Sí, cuando no me quiere dar un beso, eso fue lo mejor del reportaje. Cuando vamos al colegio y mi hija y mi hija le parece que yo soy muy pegajoso y no me quiere dar besos, le digo, o me das un beso o me pongo a bailar mi coreografía en la puerta de tu colegio y me da el beso. Claro, imagínate, lo otro debe ser muy vergonzoso. Pero la pasaste bien en el Circo del Sol. Es una experiencia maravillosa porque verlo del otro lado te enseña todo lo que hay detrás porque ellos hacen que todo parezca fácil. Hoy he estado en la tarumba, por cierto, que también me ha encantado porque también la puedo ver con unos ojos más, una mirada más amplia después de esta experiencia. ¿Estás pensando hacer lo mismo con la tarumba? Hay un poco baila, ellos no bailan. A lo mejor en un caballo o la acróbata. Pero la experiencia de estar ahí, lo más bonito de los reportajes en general es vivir una vida que no es la tuya. Es lo mismo que es fascinante cuando escribes una novela. Por dos semanas eres un artista del Circo del Sol, por dos semanas eres un zombi en una película, por dos semanas eres David Bowie o Marlon Brando o Grace Kelly. La posibilidad de meterte en otra piel y de mirar el mundo desde los ojos además de gente que admiras es una gran oportunidad es un privilegio de mi trabajo. Y sin embargo es distinto el acercamiento del Santiago escritor que del Santiago periodista. A pesar de que con ambas herramientas el periodismo y la literatura tienes la oportunidad de vivir otras vidas hay igual una decisión. Alguna vez lo hemos conversado incluso en una mesa creo en Arequipa sobre lo distinto, lo raro que es que convivan en uno mismo la voz periodística, la voz literaria. Pero en ti no parece haber mayor conflicto con eso. Yo creo que es una cuestión de dónde miras. Creo que cuando eres escritor miras hacia adentro, buscas en tu propia experiencia, en tus propias emociones y tratas de comunicar esas emociones a otra persona, hacer que otra persona se sienta como tú te sientes. En cambio cuando eres periodista tienes que mirar hacia afuera, tienes que mirar tú, compenetrarte con un personaje, tratar de entenderlo, ponerte en sus zapatos. Yo me me mimetizo. Vamos a hacer una pausa chiquita porque está Ricardo Gareca llegando a Lima, tenemos ya el enlace, ahí lo tenemos. Estamos con ¿cuál de nuestros compañeros ahí en el aeropuerto? Kevin Pacheco. Adelante Kevin, cuéntanos un poco del clima que se está viviendo con la llegada del técnico, bueno, ya no sabemos si todavía técnico de Perú. Adelante Kevin. Una chompa de color azul el técnico de nacionalidad argentina. Vamos a ver si podemos tener algún testimonio del técnico de nacionalidad argentina, Ricardo Gareca que manda un mensaje a la hinchada. Vamos a ver si tenemos un poquito lo que son sus palabras para la Panamericana Televisión. Vemos que sigue declarando para algunos medios aún está declarando profesor, tiene la educación. ¿Se va a quedar? ¿Profesor, se queda? A ver si... Es la salida de Ricardo Gareca que está acompañado de Mario Cupelli y Elías Franco que es parte del jefe de seguridad. Vamos a ver si tenemos un testimonio. El técnico Ricardo Gareca ya está en Lima se ha juntado con Mario Cupelli y Elías Franco están en un auto negro ya se encuentra en la capital el entrenador de nacionalidad argentina mañana se va a reunir con Juan Carlos Oblita para definir su situación si sigue o no al mando del equipo bicolor ya traslada ya se subió al auto es un auto negro se ha subido en el sector posterior y Ricardo Gareca se dirige Miraflores donde actualmente está su departamento para descansar y mañana reunirse con Juan Carlos Soblita Saba la noticia en RPP Noticias Muy bien teníamos entonces ahí el enlace con Kevin Pacheco ya está en Lima Ricardo Gareca no creo que ahora mismo diga nada pero seguramente va a estar muy pendiente de lo que se decía en las próximas horas ¿seguiste el mundial? ¿estuviste pendiente de la participación de Perú? Sí, por supuesto ¿tus hijos por ejemplo ahí cómo resuelven sus...? Mi hijo quería que gane Perú mi hijo que ha nacido y vivido toda su vida en Cataluña quería que gane Perú y yo sentí que había hecho mi trabajo bien ¿tu trabajo de papá o tu trabajo de hincha? Mi hijo es mucho mejor analista de fútbol que yo yo estaba escribiendo para El País una columna y solamente copiaba lo que él decía el niño era increíble miraba a Perú jugar y decía le falta verticalidad pero si los aleros salen por las bandas es posible que conecten con los delanteros yo muchas palabras que decía no las entendía Santiago quería hacerte un ping pong para que me des algunas opiniones sobre temas y personajes si te parece tenemos la musiquita del ping pong ahí está ¿qué me dices si te digo literatura? placer es una sola palabra ¿verdad? pueden ser dos o tres digamos periodismo actor convertirte en alguien más columnas ¿alguna vez en una mesa sobre columnas tú decías que si uno escribía novelas para que lo quieran más como dice Bryce uno a veces escribe columnas para que lo quieran menos? sí las columnas son taba en alto las columnas son el ataque ¿es verdad que es verdad que alguna vez te llegaron mensajes amenazas quiero decir por escribir una columna contra Bob Dylan? me han llegado las principales yo creo que han sido por escribir sobre sobre aquí sobre temas de violencia política en Cataluña contra el nacionalismo catalán y sobre Bob Dylan creo que las peores fueron las de Bob Dylan estos fueron amenazas de muerte y especificaban que iban a hacer con mis genitales después de matarme ¿pero qué dijiste de Bob Dylan para que se metan con tus genitales? bueno dije que no me gustó básicamente dije que no me gustaba que me parecía fui bastante provocador supongo fue bastante ligero porque no era muy consciente del culto a Bob Dylan así que me despaché después de todo lo que me dijeron he hecho grandes esfuerzos para que me guste Bob Dylan pero no, no vayas a decir nada para evitar que la comunidad de fanáticos de Dylan yo había escuchado siempre a Bob Dylan cantado por otros o sea que cuando me puse a escucharlo me parecía un cantante de covers creo que te van a volver a escribir después de lo que acabas de decir ¿la fama existe? ¿qué es la fama? ¿dónde está la fama? ¿te importa? ¿te interesa? irrelevante el dinero sí la fama es irrelevante ¿el éxito? el éxito es hacer lo que te gusta y poder hacerlo tranquilamente no tener que hacerlo diez minutos al día sino poder dedicarte a eso ¿quién es tu autor favorito del boom del boom latinoamericano? Mario Vargas Llosa por supuesto ¿quién más? Rulfo también Rulfo Vargas Llosa o Ribeiro? yo creo que a Vargas Llosa lo admiras a Ribeiro le tienes cariño lo quieres es una buena definición esa ¿Abril Rojo? violencia mucha ¿el premio Alfaguara? hace mucho tiempo hace mucho tiempo una galaxia muy lejana en una otra vida parece el inicio de Star Wars creo que fue 2006 una gran oportunidad para un autor que empezaba ¿cómo fue a recibir el premio en favor a los 26 años? ¿dónde estabas? ¿quién te dio la llamada? yo no tenía ni siquiera papeles legales enteramente o sea me iba legalizando pero mi situación era casi irregular y recibí una llamada de Ángeles Mastretta que sabía que era la presidenta del jurado y desde que escuché el acento mexicano del otro lado de la línea supe que había ganado porque no pensé que me iba a llamar Ángeles Mastretta a decirme perdiste perdiste y fue muy intenso fue un premio muy importante y hacer una gira pero por eso mismo luego tienes que vivir a partir del año siguiente sin ser el premio Alfaguara y tener una y construir una carrera que yo no tenía antes además un subidón tan rápido es casi un peligro porque no sabes si vas a poder sostenerlo así que había que aprovechar la oportunidad para tratar de seguir teniendo una carrera y la he seguido teniendo estoy muy contento de haberlo podido aprovechar si te digo Barcelona ¿qué me dices? Barcelona amor-odio he tenido adoro Barcelona he pasado ahí los años más felices de mi vida pero también algunos de los más difíciles porque el nacionalismo hace que sea muy difícil para un extranjero formar parte de una sociedad que está todo el tiempo pensando en sí misma y que se vuelve muy hostil a todo lo que no sea catalán sin embargo ahora hay un momento de distensión que espero que continúe y no puedo evitar querer mucho a esa ciudad es donde han nacido mis hijos y es en realidad donde he sido más feliz en mi vida Fernando Iwasaki dice algo así como que uno es del país de sus padres hasta que tus hijos nacen en otro lado en ese sentido tú te sientes más español que peruano o no o no te definirías de esa manera no lo sé mi respuesta automática soy peruano no tengo claro la visceral la incentiva la pregunta es que soy soy peruano e incluso noto que es algo muy interesante cuando escribes que los peruanos entienden cosas de lo que escribo que no entiende nadie más claro detalles completamente absurdos jingles publicitarios chistes absurdos significados matices de palabras cuando te han traducido por ejemplo hay alguna expresión algún peruanismo que le haya costado al traductor llevar al al idioma de la traducción huevón huevón a mi me pasó con huachafería generalmente se traduce como el señor que tiene unos huevos grandes claro pero en una novela no funcionaría esa expresión no lo usamos en ese sentido huachafería es una palabra curiosa porque no existe ninguna en el español pero existe un equivalente de huachafo en cada en cada país en cada país es ortera en España es cutre también puede ser en 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 chile sí y en fin no me acuerdo de todos pero en cada país hay un equivalente paternidad paraíso la paternidad creo que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida ser padre es lo mejor que me ha pasado y soy muy feliz cuando estoy con mis hijos que no te gusta de ti además de cómo bailas claro no lo hago tan mal ahora que no me gusta de mí mi impaciencia estoy tratando llevo años luchando con ella y creo que que voy conteniéndola pero no tengo paciencia quiero contenerla ya tienes una cita una una frase un epígrafe que siempre te parecía no quiero decir un lema porque eso ya suena un poco propagandístico pero hay una frase de Ribeiro que tiene mucho que ver con mi con mi trabajo las buenas historias de ficción son las que parecen reales y las buenas historias reales son las que parecen de ficción qué bonito es muy buena una novela que quisieras haber escrito o un libro que quisieras haber escrito me habría encantado de escribir casi cualquiera de Joyce Carol Oates Joyce Carol Oates hace una una especie de thriller es un poco lo que a mí me interesa hacer también has escrito mucho sobre ella thrillers muy emocionales sí son historias de terror pero pero no son terrores paranormales sino el terror está en el corazón de las personas en el mal en la historia de los países en lo que las personas nos hacemos funcionan como una película de terror pero el infierno está dentro de nosotros un autor sobrevalorado Proust Marcel Proust cada vez que alguien se pone algún snob se pone a hablar de Proust me encanta preguntar qué bonito qué bonito cómo se llama el cuarto volumen y nadie nadie responde es verdad si me lo preguntas tampoco lo sabría decir una joya recién descubierta en materia de literatura Katia Dowie bueno recién hace un año pero me impresionaron mucho los cuentos de Katia y la he invitado de hecho a que presente mi libro de cuentos el viernes me parece un privilegio que haya aceptado vamos con las últimas una película que no te cansas de ver que si la agarras en pesada igual la verías hasta el final ¿hay alguna? La naranja mecánica la naranja mecánica la debo haber visto no sé 14 veces 20 veces ¿qué es lo peor que se ha dicho de ti? bueno ¿público? ¿en público o en privado? en privado me parece que puede ser más interesante sí es mucho más interesante y no lo voy a decir una mujer a la que quisieras haber besado aprovecha que tu esposa está del otro lado del océano Grace Kelly ya pues y alguien un poco más contemporáneo es una belleza clásica Cristina Ricci contemporánea contemporánea Cristina Ricci me parece muy sexy un hombre al que quisieras haber besado un hombre al que quisiera haber besado me gustaría besar más a mi padre no lo hacemos mucho mira que justo la pregunta que venía es Rafael Roncadiolo sí el hombre que quisiera besar más no lo hacemos mucho tenemos este pudor de hombrecitos y nos besamos pero debería ser lo más miedo de eso vivo mis ficciones tienen que ver con eso emergen de explorar eso el miedo ¿tienes una palabra favorita? lupanar lupanar es una palabra muy bonita que contrasta mucho con su significado ¿y una lisura favorita? o la que más se te sale además de huevón no en realidad cuando estoy de mal humor ¿insultas en español? insulto en español el español es mucho sobre todo las que tienen joder gilipollas la jota las nuestras son con che pero para enfadarte carajo funciona pero la jota es mejor para enfadarte así que ahora cuando me enfado me pongo bien castizo castizo ¿aprendiste a manejar bicicleta ya? a los 36 años aprendí a manejar bicicleta porque mi hijo me hizo la pregunta más humillante que te puede hacer un hijo papi ¿quieres que te enseñe a montar bicicleta? y tuve que llamar a un amigo que empujó la bicicleta por la calle y yo me iba cayendo y claro la gente pensaría que estaba borracho a droga un tipo de 36 años que va así con la bicicleta pero aprendí y me alegra de haber aprendido creo que debí aprender mucho antes es una maravilla ir en bicicleta bueno y la última ¿es verdad que en el colegio integrabas un grupo de música y utilizabas un look tipo Michael Bolton? has hecho investigación ¿verdad? quiero negarlo pero puede ser como con los audios que luego sale la evidencia así que debo admitir que sí sí cortito a los lados paradito arriba y largo atrás dejemos este tema no le mamades Santiago bueno gracias por venir tienes un fin de semana agitado el viernes presentas Crecer es un oficio triste en la feria ¿recuerdas las salas o simplemente decimos la feria? no en la feria el viernes es a las 8 el sábado presento el material de los sueños a las 6 y luego presento el libro de Ricardo Morán en calidad de personaje porque salgo en un capítulo del libro de Ricardo Morán ¿y qué personaje eres ahí? son sus memorias y él dirigió mi primera obra de teatro ¿sabes el jurado terrible que él es en Yo Soy Insoportable? entrenó conmigo conmigo se convirtió en lo que yo aguanté eso durante meses y lo cuenta con mucha gracia es un libro muy divertido y nos vamos a divertir mucho y el domingo estás presentando también un documental sobre fútbol y el domingo presento en el festival de cine empiezo también el festival de cine y tengo un hemos hecho un documental con varios escritores Martín Caparrós Laura Restrepo John Carlin yendo a los proyectos sociales que tiene el club de fútbol del Barcelona en el mundo enseñan fútbol para resolver problemas sociales problemas de marginación problemas de inmigración problemas de delincuencia y yo fui a una a una favela de Río que está tomada por los traficantes que es prácticamente una zona de guerra y donde los hijos de los narcos juegan fútbol juntos en una escuela del Barça y es una ¿le puede salvar el fútbol la vida a un chico que está por su contexto y su entorno destinado al pandillaje? Justo a los brasileños es lo único que les salva la vida es decir en las favelas todos los niños saben que lo más probable es que no vayan a la universidad pero ven a Neymar ven a Coutinho ven a estos jugadores y piensan esta es la manera de salir de acá En una entrevista a Roberto Carlos el futbolista no el cantante decía en Brasil todos los niños quieren ser futbolistas y solo cuando se dan cuenta de que no pueden llegar a un nivel digamos destacado deciden ser doctores ingenieros pero la vocación natural de un niño brasileño es ser futbolista Lo que pasa es que los niños de la favela no van a ser doctores van a ser narcos y posiblemente los van a matar en la calle y lo saben y han visto morir a la gente a su alrededor entonces ¿qué es lo que hace el fútbol? enseñarles algo fundamental valores de equipo enseñarles a que es posible colaborar con los demás es una metodología muy interesante la que usa el Barça que se estrenó cuando mataron al defensa colombiano Escobar Sí, Escobar en Estados Unidos 94 después del mundial lo mataron hizo un autogol volvió a Colombia le pegaron un tiro y un grupo de técnicos diseñó una manera de que el fútbol sirva para entendernos para convivir no para matarnos y eso es lo que ha incorporado el Barcelona ¿Tú qué querías ser cuando eras chico? cuando crecer era un oficio triste yo quería ser detective yo quería ser espía yo quería ser oceanógrafo y nadar entre tiburones y fui escritor y he sido todas esas cosas para eso eres escritor para hacer todas las cosas que quieres gracias por venir Santiago un placer como siempre y nada que vaya mucha gente a las presentaciones y que llegan los libros y que nos encontremos a cada rato ojalá ojalá que sí son las 10 de la noche con 8 minutos hacemos ya no ninguna pausa sino que nos encontramos mañana a las 9 muchas gracias por su compañía chau chau